Quería tener amor de sobra No las sobras de su amor Besos que embriagaran como el vino Pero no vino y me dejó Quería pasar tiempo a su lado Pero se fue al paso del tiempo No tuve un cuento con final feliz Yo quise ser feliz sin tanto cuento No es lo mismo pero es igual Decir mentiras o callarse la verdad Que poquito me duró Esa dicha de tenerte Lo bueno es que si aproveché Las veces que te tuve enfrente Te di caricias y a montón Y muchos besos indecentes Me diste todo menos tu amor Aunque pa' mi eso es suficiente Todo se paga en esta vida Más rápido de lo que crees Sé que te vas a ver bonita Con unos cuernos en la frente Que poquito me duró Esa dicha de tenerte Lo bueno es que si aproveché Las veces que te tuve enfrente Porque ya tienes a alguien más Por eso me voy para siempre Le dejo la mesa servida Porque ya fui tu plato fuerte Todo se paga en esta vida Más rápido de lo que crees Sé que te vas a ver bonita Con unos cuernos en la frente Con unos cuernos en la frente Con unos cuernos en la frente